Música Buenas tardes amigos televidentes, sean bienvenidos al tiempo. Las condiciones meteorológicas muy interesantes en nuestra área de pronósticos. En el mapa de superficie tenemos hoy la presencia de este extenso frente frío, el quinto de la temporada, que en días anteriores comenzó un proceso de retrogradamiento y ahora lo tenemos extendido casi estacionario sobre el estrecho de la Florida. Pero lo más interesante va a ocurrir a partir de mañana viernes. Mañana viernes se va a originar un área de bajas presiones extratropicales en el centro del Golfo de México. Esa zona, con una circulación extensa en área, tendrá un movimiento hacia el noreste en las próximas horas. A medida que se mueve hacia el noreste, la circulación de la baja extratropical la sentiremos sobre la mitad occidental de nuestro país. Pero al mismo tiempo, desde esa baja extratropical se extenderá un nuevo frente frío, que sería el sexto. Ese nuevo frente frío con el movimiento de la baja hacia el noreste, pues también se moverá hacia el este, el sábado lo tendremos muy cerca de nuestra provincia de Sin Fuego. Cuando ese frente se aproxime, van a ocurrir varios fenómenos. En primer lugar, por delante del frente, con la circulación periférica de la baja, el viento en Sin Fuegos va a tener una componente del sur, entre el sudeste, el sur y el suroeste, incrementando la velocidad hasta 20, 35 kilómetros por hora el sábado en la zona costera de Sin Fuegos. Por lo tanto, ese viento incrementará el estado de la mano. Habrá oleaje en zonas próximas al litoral el sábado, hasta un metro de altura, y ligeras marejadas al alejarse de la costa hasta dos metros de altura el sábado. Luego que pase el sistema frontal, el frente frío, el sábado, ese viento irá girando hacia el suroeste, hacia el oeste, y con la circulación de la baja, lo tendremos el domingo de región noroeste. Ese viento del noroeste estará también en combinación con el anticiclón que viene detrás del frente, con un flujo del norte. Por lo tanto, después que pase el frente, el sábado y el domingo, con la lluvia, porque se incrementará la probabilidad de que llueva, tendremos un incremento de la lluvia con el paso de lavanda, chubascos con tormentas eléctricas. Entonces, después que pase, las altas presiones migratorias con un flujo de viento del norte se encargarán de que disminuya la temperatura. Pero eso será a partir del lunes, lunes, martes. Por lo tanto, la próxima semana tendremos un inicio de semana con temperaturas frías en las madrugadas y frescas por la tarde. Ahora, con el avance y con el paso del sistema frontal, el incremento de la lluvia, tendremos lluvias fuertes que pudieran ser intensas en algunas zonas de la provincia de Cienfuegos, que no se puede precisar todavía. Quizás algún fenómeno de tiempo severo también, porque esta banda frontal va a estar antecedida de una línea de chubascos activa que en dependencia de la vigorosidad de esa línea, pues así serán los fenómenos severos que pudiéramos tener en la provincia. Por eso digo que todavía no se puede precisar. Pero pudiera haber descargas eléctricas, truenos, rayos, relámpagos, quizás alguna granizada, eso en dependencia de la fortaleza de la banda del frente en el momento que esté cruzando sobre la provincia. Es un pronóstico hasta hoy. Entonces, dicho esto, pues vamos a ver lo que tenemos hoy en la imagen del satélite. Tenemos la presencia de esta banda de nublados en niveles altos que está asociado con el chorro subtropical. Ese chorro subtropical comenzará a inestabilizar la zona del Golfo y mañana, como les dije, se originará una baja extratropical que se moverá hacia el noreste, desde la cual se extenderá ese frente frío que transitará sobre Cuba el sábado y el domingo. De manera que para mañana estamos esperando en nuestra provincia en la primera mitad del día. Cielo entre poco, parcialmente nublado, sobre todo la zona de montaña. En la tarde se incrementará la humedad, la lusosidad, con la ocurrencia de chubascos, lluvias, aisladas, tormentas eléctricas, sobre todo para el centro norte y la zona de montaña. En cuanto a temperaturas, las mínimas, para mañana al amanecer, 21, 20 grados para el llano, 18, 19 para el lómerío. La tarde, ligeramente calurosa, máximas al mediodía entre 28 y 30, 24, 25 para el lómerío. El viento mañana será del noreste. Fíjense, en la mañana, con velocidades entre 25 y 30 kilómetros por hora, también en la zona litoral. En la tarde, se mantendrá del noreste y del este-noreste, incrementando ligeramente su fuerza hasta 30, 35 kilómetros en la zona marítima. De manera que ese viento provocará, en cuanto al estado de la mar, poco oleaje ya desde la mañana en todo el litoral sin fuego, que se extenderá en la tarde y primeras horas de la noche desde Cabalán a Manga de Saltos. Y para los próximos tres días, pues ya le hacía un comentario, sobre el sábado y el domingo, se incrementa la probabilidad de lluvia con tormentas eléctricas, dada la cercanía y el cruce de ese nuevo frente frío. Y el lunes, ya disminuyendo las temperaturas, 16 de mínimo, 26 de máximo. El índice ultravioleta oscilará en estos días entre 56 y vean el viento. Primero del sur y del sudeste. Luego, del paso del sistema, noroeste, oeste-noroeste y noroeste el lunes. Con velocidades entre 10, 20, 25, 30 kilómetros por hora. Así que lo más prudente es mantenerse muy al tanto de la situación meteorológica, de las informaciones meteorológicas, para estar informados y estar protegidos. Así que este es el tiempo amigos, que tengan todos un feliz día y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!